Rolfo, quería estar pendiente con usted. Ser un adelantado es una forma elegante de estar equivocado. Esa fue la gran conclusión que el jerarca de la moneda sacó del 4 de septiembre. Según él, él tenía la razón, el pueblo, y el pueblo está equivocado. Esa es la misma lógica leninista de nuestros compañeros. O sea, el pueblo no sabe lo que quiere, nosotros sí unos pocos lo sabemos. Desde Lenin en adelante, siempre la política... La frase de Lenin en el revés. Tranquilo, papá, tranquilo, papá. Tranquilo, yo te escuché. Tranquilo. Esa política de los iluminados choca no solamente con la historia. Fueron derrotados por la historia, se les cayó el muro de Lina encima, les quedaron de recuerdo algunos ladrillos, sería bueno que lo recordaran. Esa no es la forma de funcionar en democracia. En donde yo soy depositario de una verdad excluyente, yo soy víctima, soy superior moralmente al otro, te apunto con el dedo, te anulo culturalmente, y si te toca ser del pueblo eres un facho pobre, porque eres ignorante, tú no sabes lo que te conviene. Los tuitos, estos documentos que acabamos de ver, palidecen frente a lo que ha dicho el jefe del Estado. Un hombre que estudió 10 años de derecho en la Universidad de Chile. A 5 mil dólares. A 5 mil dólares mensuales. A 5 mil dólares mensuales. La verdad que lo menos que podría haber entendido es que esa frase es muy desafortunada porque Pablo Neruda, en uno de sus poemas más bonitas, soy del pueblo, del pueblo soy, y a donde el pueblo vaya, yo voy. Un líder debe reconocer siempre que el pueblo cuando habla, el líder se calla. Podrá tratar de convencerlo. A veces podremos tener diferencias con el electorado. Yo lo decía hace un 30 segundos. Hay una plaza en la Florida que se llama la Plaza Salvador Allende. Yo no puedo tener peor evaluación del presidente Allende como jefe del Estado, pero no soy yo el dueño de la Florida. No le hagan ver el nombre a la plaza. Por tanto, cuando se celebra, y los vecinos de ese sector, que reconocen a El Salvador Allende un líder, piden recursos municipales para poder pintar la plaza, poner un monolito, la municipalidad se pone ahí. Porque no somos los dueños del Estado de Chile, no somos los dueños del país, somos servidores transitorios. Y lamentablemente la izquierda, con esa visión valórica del mundo que tiene, de buenos y malos, sigue sin entender nada. Porque, ¿a qué atribuyen el fracaso o el rechazo del 4 de septiembre? Es que el pueblo era ignorante, que no sabía, que fue mal informado. Chocaron, en realidad, con el sentido común. Lo escuché en Concepción, este fin de semana. La gente quiere mejor salud, mejores pensiones, mejor seguridad. Pero no de la forma que le propuso la convención, que implicaba anular, y esto es una diferencia de Natalia, una diferencia fraterna. Hay una diferencia entre este proceso y el anterior. Con todas las críticas que usted pueda tener, y será la ciudadanía la que Zanjará se lo hizo bien o no a esta Asamblea. Esta Asamblea no está destruyendo Chile. La anterior sí. Estaba destruyendo la forma que conocíamos Chile. Destruía nuestra nacionalidad, destruía nuestra justicia, destruía nuestro sistema político. Y era un camino desenvuelto. Por tanto, yo creo que para los socialistas democráticos como tú, y hay hartos más dando vueltas en el mundo del gobierno, tienen que entender, o se separan de esta lógica leninista, donde ellos son superiores moralmente al resto. El maestro Lenin, el maestro Jackson, que sigue Lenin, al menos en el corte de pelo, tiene esta lógica. Somos de una ética superior. Primero, no tenían ninguna ética superior, ya lo sabemos. Y lo segundo, aunque la tengas, no tienes derecho a imponérsela al resto. Yo quiero displegar con Carlos, respetuosamente no me voy a ir a Stalin ni a Lenin, pero sí creo que Gramsci tiene acto que decir, muy coitando con la escuela de Frankfurt, si me voy a ir a 1926 cuando es detenido, y si me voy a ir a 1929 cuando se pone a escribir sus cuadernos, ¿cierto? Y el concepto de sentido común, de hegemonía cultural, de entender que la realidad no solamente hay que verla, interpretarla, sino que modificarla es fundamental. Porque tú acabas de instalar un concepto en este panel que yo te lo voy a rebatir, y te lo voy a rebatir creo yo con un cierto antecedente. Tú dijiste, en Chile no hay un sistema de seguridad social. Si yo me voy a los dolores de los sectores de clase media, mira, mira, en la jerga que estoy hablando, sectores de clase media, en este país, educación, salud, vivienda, pensiones, tú me dices que el Estado no juega un rol porque no hay un sistema de seguridad social. Eso es falso. Hablemos de educación, y que el 62% de la matrícula en este país es de colegios particulares subvencionados donde el Estado aporta, y que el otro 30% es parte del Estado, ¿cierto? Solamente un 8% APP es privado. Hablemos de salud, y veamos los 14 millones de chilenos que hoy día somos FONASA. Somos FONASA. Y dependemos del bono libre de elección porque el Estado también está aportando bastante. Hablemos de vivienda, de derecho a la propiedad, esa que a Salvador no le gustaba, ¿cierto? Porque había que pasar de la lógica de la propiedad a la lógica de la seguridad social, que es lo mismo que estás instalando tú, porque es repetición. ¿Cómo ha sido de relevante el subsidio habitacional en Chile para transformar a nuestra sociedad en una sociedad de propietarios y no de proletarios? Vaya que ha sido importante. Hablemos de pensión, amigo, y hablemos de cómo este Estado, a través de impuestos generales, ha financiado una pensión garantizada universal que ha ido subiendo con el paso del tiempo y que por lo demás la implementó en su momento Bachelet con la pensión básica solidaria. Cuando tú me dices que en Chile no hay Estado de seguridad social, tú estás siendo gran chero, porque estás deconstruyendo un concepto y estás generando una realidad que no es verdad. Eso es falso, Carlos. Y tú sabes que es falso. Y lo repites sabiendo que es falso. ¿Por qué? Porque quieres inducir a la población a un engaño. Y la verdad en Chile es que hoy en día somos 14 millones de compadres que estamos con la razón. Carlos, responde la breve. Orrego vive en el país en el que no viven los chilenos de a pie. Vive en el país en el que las viviendas son las que se necesitan, habiendo el déficit que hay, habiendo la realidad de la precariedad que hay. Vive en el país en que el subsidio educacional como mecanismo ha sido suficiente y claramente la calidad de la educación está superada. Vive en el país en que las pensiones son suficientes. No. El punto, o sea, a mí me parece absolutamente claro. En Chile, y es eso, a mí me parecía la gran virtud del texto constituyente que se puso como base para esta decisión. El poner en el centro. El poner en el centro de la necesidad de la construcción de un Estado social democrático de derecho con las implicancias que tiene para ponernos de acuerdo respecto de los mecanismos en los cuales se provee en un tema esencial. Lo que ocurre es que efectivamente hoy en día está puesto en otro ámbito. Compañero, defínalo. Defínalo ese Estado social democrático de derecho al alero de lo que es la sociedad chile. A mí me maravilla esta cuestión de empezar a hablar del Estado social de derechos cuando están establecidas las bases para este nuevo proceso constituyente. Y por lo tanto, y además está definido en el mismo texto de los expertos. Por lo tanto, no hay nada que temer. Yo creo que aquí, miren la frase. Orrego vive en el país que no viven los chilenos. Les queda claro lo que es la superioridad moral. ¿Tienen claro lo que es la superioridad moral chilenos y chilenas? Así nos tratan. Nosotros no vivimos en el país que viven ellos. Pero es interesante. Pero es muy interesante porque lo que quiere el Partido Comunista y lo que está empecinado del Frente Amplio del Partido Comunista es hacernos creer que el nuevo proceso constituyente está fracasado ya. Y está fracasado por dos elementos que yo no estoy de acuerdo con ellos, por cierto. Como son, el que se incluyó el tema de las contribuciones y el tema de... Ya no me acuerdo qué tema más, pero era un tema más... El del rodeo. Ah, dos temas fundamentales para la República. Pero yo voy a valorar... De la sala de máquina. Pero yo voy a valorar, voy a valorar, siendo de otro sector político, el retiro que hizo el día viernes el Partido Republicano de cuatro temas que sí son elementales para la discusión democrática. Y para los que estamos aquí. Muchos de nosotros compartimos por lo demás. La ley de aborto no se pierde ningún derecho adquirido. Los quórums se mantienen en cuatro séptimos. Que eso sí que son temas relevantes. Esto no es el rodeo. Estamos hablando aquí de la sala de máquinas de la Constitución. Entonces, cuando el Partido Comunista intenta hacernos creer... Ah, perdón. Los tratados internacionales que no los consideran como infra-institucionales, sino más bien como lo ha considerado el artículo quinto, inciso segundo, desde las reformas de Cáceres con Elwin, 1989. Entonces, cuando el Partido Republicano ha hecho eso, y yo no voy a venir a hacerle ninguna apología, pero creo que ahí hay un acto de responsabilidad que al otro lado, la primera, nunca hubo. Jamás pedimos que hubiese una justicia independiente, no la hubo. Pedimos que no eliminaran el Senado y dijeron que era una Cámara elitista, la misma Cámara elitista que eligió dos veces por mayoría absoluta a Salvador Allende como presidente del Senado. Entonces, cuando el Partido Comunista nos quiere hacer volver a lo mismo, nos quiere hacer entender que esto fracasa por el rodeo o por las contribuciones, temas en los que yo no estoy de acuerdo, que no deberían estar en la Constitución. Pero más allá de eso, quiero decirle, Carlos, que el Muro de Berlín cayó. Pero cuando el Muro de Berlín cayó, no solo cayó, lo que hay que mirar, lo interesante de la caída del Muro de Berlín, era para ver hacia dónde corre la gente cuando cae el Muro de Berlín. ¿Corren hacia el Berlín Oriental o corren hacia la República Federal Alemana de verdad? ¿A la democrática? ¿A dónde corren? ¿A dónde corre tu partido? Porque tu partido en los últimos años solo ha corrido a Corea del Norte, a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela. Ahí ha corrido tu partido. Entonces, además, llevas a un tema que es fascinante. La carga tributaria. Ni un problema. Revisemos la carga tributaria. Revisémosla. Pero revisémosla poniendo los gastos. El 1% del PIB, si revisamos los programas más ineficientes del Estado, podríamos recuperar el 1% del PIB. No lo digo yo, lo dijo la Comisión de Productividad. Y te voy a decir una cosa más. Llevamos, ¿cuánto? 15.000 millones de pesos perdidos, 30.000 millones de pesos perdidos, en fundaciones. 32.000 millones de pesos investigando en sus fundaciones. Mira, mira, Gabriel, me quiero meter en eso, muchachos. Necesito que me ayuden. Por eso necesito, solo un dato. Un dato muy breve, Leporati. No, es para cortarlo, para cerrar un poquito lo de Gabriel. Lo que me plantea Gabriel me genera dudas. Yo entiendo que están demócratas, no en republicanos. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque lo siguiente, dado que... Perdón, déjame estar hablando yo ahora. Dado que todas las encuestas hoy en día están señalando que mejoró un poquito la percepción respecto de la aprobación del proceso constituyente, pero igual muy bajo, igual otras encuestas distintas. Pero bueno, mejoró un poquito esta semana. Pero al parecer, lo que viene, como tú señalabas muy bien, es que va a terminar más esta historia a final de año en diciembre. Y por lo tanto, por lo tanto, no importa, pero por lo tanto... Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos... No, yo no apuesto. No apuesto, porque ya la primera vez apostó, le fue más comunicacionales. No, tranquilo, tranquilo. Sí, ya, podéis después hablar un ratito más. El tema que a mí me preocupa es que en el fondo, la estrategia básicamente de republicanos, sabiendo que el proceso, que una opción es que fracase el proceso, otra que no, que continúe, bueno, y fantástico. Pero si fracasa el proceso, lo que está usando el republicano, obviamente por toda la difusión que implica este proceso, en términos de medios, comunicación, redes sociales, etc., es plantear un poco los valores que ellos tienen como partido político en este proceso, para de esa forma hacer un trampolín después, comunicacional, político, hacia las campañas que vienen el año que viene, el proceso electoral el año que viene, y subsiguiente. Entonces lo que está haciendo en el fondo republicano es aprovechar este evento, sabiendo que fracasa, para potenciar su posicionamiento como partido político. Conduciendo el fracaso, mamá. Conduciendo, o sea, en el fondo, perdona, y para cerrar el punto no va. Conduce, como dice acá en YouTube, es muy bien conducir el fracaso, pero para salir exitoso. Y eso es lo que está haciendo el republicano con este proceso, en vez de preocuparse de efectivamente aprobar el proceso. Muchachos, muchachos, les propongo salir un poquito de lo que fue el 4C.